Festival Internacional de Folclore Ciudad de Burgos Señoras y señores, en 5 minutos dará comienzo el festival. Por favor, respeten en todo momento la señalización y las indicaciones del personal de seguridad del recinto y rogamos no abandone su localidad durante las actuaciones de los grupos. Muchas gracias. 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 Terceño 용o. Folclore Ciudad de Burgos. Saludos a los espectadores que se encuentran en esta plaza, saludos también a todos nuestros telespectadores, radio oyentes y seguidores por Facebook desde todos los rincones del mundo. En esta tercera jornada vamos a pasar unos momentos verdaderamente agradables. Primero porque vamos a conocer a grupos que todavía no hemos visto en este festival y porque además los cuatro son grupos de altura. Vamos a comenzar trasladándonos a los mares del sur, al océano pacífico, con danzas polinésicas Hei Sou Tamure de Tahiti. Seguirá el ballet Sama de Sri Lanka. Los terceros en pisar este escenario serán los miembros del conjunto folclórico Bert de Armenia y cerrará el ballet folclórico Guarinets de Puerto Rico. Les decía que nos íbamos a trasladar a los mares del sur y pocos nombres nos evocan tanto exotismo a los europeos como esas islas maravillosas que solamente hemos visto la mayoría de nosotros a través de reportajes y películas. Es la Polinesia Francesa donde están las islas de la sociedad, la mayoría de las cuales es Tahiti, un verdadero paraíso. Es muy montañosa, cubierta de vegetación tropical y rodeada de arrecifes de coral. Tahiti fue inmortalizada por pintores como Paul Duguen y escritores como Pierre Lotli y Germán Melvin. Descubierta, pues así, por el marino español Pedro Fernández de Quiroz en 1666. La población es mayoritariamente polinésica. Su origen hay que buscarlo muy lejos de ahí, en las islas de Indonesia. Hace aproximadamente 2.500 años algo pasó, no se sabe muy bien qué fue, guerras, hambres, desastres naturales. El caso es que la población tuvo que emigrar y guiándose tan solo por las estrellas llegaron probablemente y en primer lugar hasta Hawái, que es la patria madre que ellos consideran, todas las islas de la Polinesia, a Hawái. Y desde allí se expandieron y colonizaron todas las islas del Pacífico, incluso hasta la isla de Pascua. Estas islas pertenecen a Francia desde 1880 y tienen sus habitantes, la ciudadanía francesa, desde 1946. La industria principal, por supuesto, es el turismo. También la transformación de copra en aceite, la producción de la mejor y más sabrosa vainilla del mundo y la exportación de sus raras y hermosísimas perlas negras. Les voy a contar una pequeña curiosidad. Todas estas islas han recibido diversos nombres según los colonizadores europeos que hayan ido llegando. Y Tahití no ha sido una excepción. Su nombre originario, el nombre nativo que pusieron sus primeros habitantes fue Otaeite. Los ingleses la llamaron la isla del rey Jorge, en honor a su monarca. Y los franceses Nouvelle-Fiter, en honor a la isla donde nació la diosa Venus según la mitología griega tan hermosa la incorporaron. Pero también anduvieron por ahí los españoles en 1772 y esto es lo más curioso. Porque durante décadas esta fue la isla de Manuel de Amar y Yurgent. Una zonía un poco extraña, ¿verdad? Manuel de Amar y Yurgent era un noble catalán virrey del Perú al servicio de la corona de España. Promovió una expedición de búsqueda de territorios y evangelización, como era lo propio en aquella época. Y así parqué aquella expedición del puerto de Callao al mando de Domingo de Boenechea, marino vasco de Detalia, al servicio de la corona de España. Qué cosas tan curiosas. Y sin embargo la presencia española allí fue corta porque cuando el rey Carlos III accede al trono se abandona este proyecto. Desde Tahití llega el grupo Geisou Tamure, que es un conjunto creado en 2010, compuesto por una escuela de danza, de unos 150 alumnos y un conjunto de bailarines. Participan activamente en la promoción de la cultura polimísica por vía de la danza y los cantos tradicionales y lo hacen generalmente en festivales como este, habiendo estado en los más importantes de Europa. También realizan colaboraciones como la que han hecho recientemente con la Casa Disney en la promoción de Bayana, una de sus más recientes producciones ambientada precisamente en los mares del sur. Y colaboran estrechamente con el Ministerio de Cultura francés para introducir el conocimiento de las distintas culturas de los territorios franceses y ultramar en las escuelas primarias. La cultura polimésica es una cultura de tradición oral, no está escrita. De ahí la importancia de las danzas y los canciones, que siempre cuentan cosas, relatan hechos y aspectos de la vida cotidiana, del pasado reciente, y se inspiran igualmente en leyendas. Y leyendas son lo que nos van a cantar hoy. La leyenda de Te Ruajatu, la cólera del dios del océano. El pueblo despierta, las vainas, las mujeres, preparan la tapa, que es la corteza de un árbol con la que realizarán tejidos, y el mondi, el monoi, aceite de coco perfumado. Los tone, los hombres, cultivan la batata, fabrican las cabañas vegetales y van a pescar. En la cingladura, los pájaros marinos les guían hasta el dios del océano, que se encoleriza. Para castigarlos, envían un diluvio y las entristecidas mujeres deben huir de Opoa a su isla, siguiendo a la princesa Airara para refugiarse y poder salvar la vida. Finalmente, el diluvio pasa y por fin pueden volver a la de Opoa a su hogar, donde encuentran de nuevo su conexión con la naturaleza, sus colores, sus montañas y su mar. Con todos ustedes, el exotismo de lo más lejano, las antípodas prácticamente de la península ibérica. Le hizo un tamure desde la bellísima isla de Tahiti, su bellísimo folclore. Con todos ustedes, buenas tardes. Gracias. 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 Thank you. Gracias. 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 Maduro. No. 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 En el Pacífico nos vamos a ir a una gran isla del Océano Índico, en la costa sureste del cono de la India, de su componente indio, a Sri Lanka, la antigua Ceilán. Tamines y tingaleses se disfrutaron del territorio durante siglos, hasta hacerlo después, portugueses, holandeses e ingleses que iban en busca de sus grandes riquezas. Eran una fuente inagotable de especias y de piedras preciosas. Si la isla se convirtió en una colonia de explotación hasta 1948, en que consiguió la independencia, en 1972 pasó a llamarse Sri Lanka. La población es mayoritariamente rural. Producen los mejores cés y cafés del mundo, además de caucho y arroz, aunque su situación económica sufre las consecuencias de la deuda externa y el eterno conflicto entre las dos principales etnias. Los ingaleses, que son unos 82% aproximadamente, y los tamines, el 9%. 17 millones de habitantes que practican la religión budista y la hindú, que tienen una enorme influencia en su cultura tradicional, en sus danzas y canciones. Del antiguo Ceilán procede el ballet Sama. Fue fundado en 1985 y tiene el concepto de promover la comprensión y el respeto mutuo entre comunidades, religiones y gentes. No en baño, Sama significa paz en lengua sinjala y también que son las oficiales del país. El ballet Sama coincide en su repertorio con los bailes tradicionales conservados de la forma más intacta, junto con nuevas ideas y formas coreográficas que amplían su creatividad. La promoción de las costumbres ancestrales del antiguo Ceilán a través de la danza y la música ha llevado al ballet Sama a recorrer numerosos países y participar en los más prestigiosos festivales europeos como es el de Lugos. A lo largo de esta noche van a entrar con sus tambores invocando a los dioses. Seguirán con Giri Devi, ritual que invoca a Garayana, el demonio de la sanación. Después Pandan Palilla es una muestra de las costumbres del sur del país al bailar a Pali antes de la aparición de los demonios Shauni para que los proteja a la población del mal. Seguirán con Panteri, una danza que invoca a la prosperidad y terminarán con Gini Shishida, un ritual del fuego que se utilizaba para los exorcismos. Con todos ustedes nos trasladamos del océano, nos trasladamos del territorio para seguir disfrutando de la cultura tradicional de países tan exóticos como Sri Lanka con el ballet Sama. aplausos Gracias. 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 Y ahora vamos a realizar un cambio de tercio completo en lenguaje torero y nos vamos a ir de una gran isla del Océano Índico a las misteriosas montañas del Cáucas, a Armenia, que es un pequeño país de unos 4 millones de habitantes en la región, en la región del sur de la cordillera sin salir al mar, rodeada por Turquía, Georgia, Azerbaiyán e Irán. Armenia. Armenia ha estado poblada desde los más antiguos tiempos de la prehistoria y alrededor del año 600 a.C. logró formar un gran reino que siempre estuvo aposado por sus vecinos, por el imperio persa, por el imperio de Alejandro Magno y por los romanos. No siempre logró mantener su independencia y eso le ha llevado a tener una historia enormemente convulsa y difícil que ha estado desarrollándose entre guerras e invasiones durante milenios. Es una tierra que tiene una enorme riqueza en su suelo pero cuya superficie no es demasiado fértil. Aún así esa riqueza de su suelo llamó enseguida la atención a la Unión Soviética que se le anunció en el año 1922. No fue hasta 1991 que Armenia pudo recuperar su independencia. Una de sus particularidades es la religión. Es un país cristiano rodeado de países musulmanes y a pesar de todo ha logrado conservar su religión cristiana. De hecho, y fíjense que esto es bastante significativo, la iglesia armenia se fundó ya en el siglo I y fue el primer país que adoptó la religión cristiana como religión oficial en un año tan temprano como fue el 301 d.C. Desde Armenia llega el ballet folclórico Baird que fue fundado en Irlanda capital en 1963. Su nombre Baird significa fortaleza y se trata a la vez de una danza ritual de una zona de las leñas histórica. Desde su fundación ha estado dirigida por los mejores coreógrafos del país y su primera gira internacional se realizó en 1967 y desde entonces no han dejado de pasear la fuerza del folclore del Cáucaso por los mejores festivales del mundo. Los éxitos y galardones han sido una constante en el palmarés de esta compañía, habiendo actuado, como les digo, en los mejores teatros y en los mejores festivales. Han visitado más de 20 países, participado en 40 festivales y ofrecido más de mil actuaciones. Su repertorio procede de todas las regiones que constituyeron la Armenia histórica, que se vio notablemente reducida en sus fronteras tras los repartos de la Primera Guerra Mundial. A lo largo de esta noche, el conjunto del alzader va a comenzar con bailes de la región occidental de Vascuracán. Seguirán una pieza musical con el Dudu, que es el instrumento de viento nacional. Está fabricada en madera de alborico pero, tiene un timbre especial lleno de color y armonía, un sonido que es verdaderamente el único, les va a gustar. Seguirán con Kochari, que son danzas guerreras de gran variedad de pasos que preparaban a los jóvenes para la guerra. Kochari, concretamente de este tipo de danzas, es la más antigua y la más conocida de este género. La siguiente es Cómitas, que está dedicado a uno de los más eminentes músicos, director, profesor y especialista en folclore de Armenia. Se le considera el fundador de la escuela de compositores armenios de la que salieron músicos tan sobresalientes como Aram Kachaturian. De su trabajo recopilador es la danza femenina Hov Arek. Seguirán con Ayhazón. Jai, nieto de Noé, considerando las leyendas el fundador de la patria armenia, vuelve victorioso de la guerra. Las tropas son bienvenidas y alabadas por el pueblo. Jai Acher, dedicada a los hermosos, tristes y fascinantes ojos de las mujeres armenias. Y terminarán con Bert. Es de origen pre-cristiano y procede de la región armenia, vamos a ver, no se lo voy a decir, porque es una palabra que tiene cinco consonantes juntas para que me hago creer. Simplemente les voy a contar que tiene un carácter ritual y que se bailaba en los templos para invocar la fertilidad. Sin duda, una actuación fascinante de un grupo que todavía no hemos visto en este escenario. Con todos ustedes, el conjunto de danza Bert de Armenia, que les va a encantar. Gracias. 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 Este escenario. Una isla que fue descubierta por Cristóbal Colón en 1493, concretamente en noviembre, donde encontró una población indígena, los taínos. El imperio español duró más de 400 años, hasta el desastre de 1898, en que perdimos las últimas colonias, Puerto Rico, Filipinas, Cuba y la isla de Juan, que pasaron a manos de Estados Unidos. Hoy es un estado libre asociado a Estados Unidos bajo su constitución y son ciudadanos americanos desde 1917. Es una isla bilingüe, aunque el español es el idioma mayoritario. Población, cuatro millones en la isla. En Estados Unidos, territorial, cinco millones más. Los blancos constituyen el 65%, los mestizos un 15%, también hay un 10% de origen africano, que conserva toda esta población, un importante componente genético de la herencia taína y también de la herencia guanche que trajeron los numerosos inmigrantes canarios. Su economía es la más competitiva y potente del Caribe, con un alto nivel de industrialización y bienestar. Y de industria bioquímica, farmacéutica, eléctrica, textil, petroquímica y biotecnológica. Nada más y nada menos. En 1978, un jovencísimo grupo de estudiantes menores de 18 años se agruparon para promover las costumbres y las tradiciones puertorriqueñas mediante la música y el baile tradicionales. Al año siguiente fueron acreditados por el Instituto Cultural puertorriqueño, y tanto así comienza una trayectoria del conjunto folclórico guarianex, que 40 años después sigue cosechando numerosos galardones y conquistando audiencias en más de 20 países. Guarianex baila y canta la historia atormentada de Puerto Rico, la conquista y el exterminio de los indios taínos, la llegada y asimilación de los esclavos africanos y la constitución de la isla como uno de los territorios más prósperos del Imperio Español. Su repertorio guarda una enorme relación con las tradiciones católicas que importaron los españoles, que se mezclan con las raíces africanas de los esclavos y los ritmos locales heredados de los taínos, además de destacar su presencia en los bailes caribeños más modernos como la salsa y el merengue. Han estado 14 veces en España, desde el norte a Mallorca y Canarias. Esta noche nos van a ofrecer dos cuadros. El primero de ellos es el llamado Baile esquíbaros o de garabato. Son bailados por los campesinos al frente de las casas al terminar el trabajo diario. Algunos de ellos son de influencia europea como la polca o el pasodoble. Se realizan al son del cuadro puertorriqueño, guitarra española, bongo y guiro. Las mujeres llevan vestidos de algodón muy floreados con tocado y los hombres van de blanco con pañuelo al cuello y un sombrero que se llama lava. El segundo cuadro son los bailes de plena. Transición del siglo XVIII al siglo XIX. Bailados al son de la plena, el instrumento estrella en este género, que son anillos de madera con puero de chivo. Es decir, algo parecido a una pandereta. Las letras hablan de historias cotidianas y así viajan de pueblo en pueblo. Es lo que llamaban el periódico de los pobres. Destacar los sombreros de los hombres, los tatrán. Son exactamente igual que los de los gondoleros de Benefia. Llegaron a USA y Puerto Rico en los años 20 y allí se pusieron de moda. Con todos ustedes los bailes cíbaros de garabato y los bailes de plena con el conjunto guayonés de Puerto Rico, que después de muchos años vuelve al Festival Internacional de Folclore Ciudad de Unidos. Están muy pequeñitas con los mons. Están muy pequeñitas. Ayer no podía más, ya no podía. Ya me pesaba ya. Ya no podía más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Vamos Gracias por ver el video ¡Vamos 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 ! ¡Vamos 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 ! ¡Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!